Y este es el palito de Guayacán Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Hay palito de Guayacán, que bonito Hay palito de Guayacán, que bonito Palo, 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 pal Con cariño De Ciudad del Carmen para ti Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Hay palito de Guayacán, que bonito Hay palito de Guayacán, que bonito Palo, 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 palo Ay, palo, 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 palo Hay palosadosos Este palo es rico Que palo más bueno Que palo más rico ¡Hu! ¡Hable! Y lo dicho, esto se baila pasito pa'lante Pasito pa' la derecha Ah, 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 ah Se va el palito